Pintor Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde Que besa sus mejillas en mi pueblo natal Que besa sus mejillas en mi pueblo natal Pintor que pintas el mar Pintor que pintas paisaje Pintor que pintas collage Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Pinta el alma de mi madre con todita su bondad Yo quiero que me pintes pintor la alegría de las campanas Cuando llaman a la misa y ella va por la mañana Yo quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde Que besa sus mejillas en mi pueblo natal 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 Que besa sus mejillas en mi pueblo natal